El Señor quiere que claramente tengamos la capacidad de pararnos frente a nuestro monte y decirle algo así como que monte, debo seguir caminando, apártate de mi camino, échate al mar y seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.